DJ Jose Fuentes Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you a epic fail So don't tell your guys And I'll say a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Ya vi lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista el boy Tiene el puri aquí en el pero usa los pantyamor Una pa' no aguantan presión Y la tenen bloquea' Un par de saicos toquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toita la pose Nadie como entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como a las 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si Y llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco se llueve a mí Ella se ve si no la dejes vestir Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar El demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen hoces El contacto tiene hoces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele En un privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hice bebé A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio al pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice Ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero ni quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Me hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un viso Como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si la ves no me conoce Pero en mi cama se volvió un viso Como la 512 Me la como entera Nadie se entera un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Ella casi ni sale La traición no el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejando la timidez Me gusta demasiado aquí me tienen deseándote Toda la noche imaginándote, eh Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas Hacer algo más Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido Con alguien más Conmigo tú te vas Hacer algo más No puedas olvidar No puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ozuna, Luyan, Mambo King Hydro, Donny Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero ella es mozo amiga Que se olvide que esta es su canción Tengo por temprano, mañana hay que estudiar Eh, yo no llamo' la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, tú la envadita y yo no te confiar Ella es calladita Pero pa' el sexo de la bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo de la bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la daño Ella no era así Ella no era así No sé quién la daño Pero… Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, no hechas de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla más la atención Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni trastilla más la atención Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, cosas no sé la vida como es Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, cosas no sé la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor, píllate en playa, saltate en terror En la gaveta dejo el temor, por la envidiosa pa' ser amor Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, cosas no sé la vida como es Ella es calladita, pero por sexo es atrevida Ella es calladita, yo sé marihuana y bebida, cosas no sé la vida como es Ella no está buscando un obvio, quiere salir a correr Quiere olvidarse de ese obvio, porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando un novio, no busca un novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese obvio Ey, 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 porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre, que la pare Que cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Ey, ey, ey Quiere olvidarse de ese obvio Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo por qué voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita 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 Cómo lo mueve esa muchachita Y Charly White Ey, ey Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la verma colorada Me tiene sudando frío No quiero mirar más na' Y se le marca el camaltabo a la condena Dije el diablo Dios te reprenda Te voy a decir algo Y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro mami Y no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan Eso es mi hacienda Y es que, no sé chica Ya que pensando Hmm, por qué no mejor ya de vez en cuando Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando Mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota Y yo por qué voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita Nalga y testita, nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolivola, tú eras atleta, porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500, me tienes en estado de aborrecimiento Si tú muevas un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota Y yo por qué voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita, nalga y testita, nalga y testita Nalga y testita, nalga y testita El dembow lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogantura Demasiá noche de travesura Cogantura Vivo rápido y no tengo culas Cogantura Y de joven pa' la sepultura Cogantura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogantura Demasiá noche de travesura Cogantura Vivo rápido y no tengo cura Cogantura Y de joven pa' la sepultura Cogantura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coventura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura Acá en la altura están puertas los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo siles tuve que comprar un trago Porque la tenías con sed Y de acá que rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Tore, azule y kilate Y si es mentira que me mate Tore, azule y kilate Y si es mentira que me mate Coventura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y dejo de pa' la sepultura Coventura Coventura La resolida Informa Ya no sé de no me stommie I go blam Aliqui Bum, 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 damn Take the money I say de no me stommie Stop somewhere out of land Aliqui Bum, 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 damn Bum, bum, damn Bum, 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 bum Aliqui Bum, bum, damn Bum, damn Bum, damn Bum, damn 3, 2, 1, 1 Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma Yo quiero ver como ella nos menea Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente a me lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Regáname, damn, damn, damn Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa es criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale por el arregla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese boom, boom, girl Tienes adrenalina, y media la pista, venté départ Dime lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú, 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 Tienes candela Y yo tengo la abuela Llaman a 9-11, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla del party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dame, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una tisina, cuando baila quiere que el perro no la vea I like your boom boom girl Boom mama, you know say that I miss to me, I go blame I like your boom boom girl Take the money, say say that I miss to me, stop a girl down the lane I love your boom boom girl Mami came in and she called me red-handed Creepy with a girl next door Picture this, we were both back naked Banging on the bed and floor How could I forget that I had given her an issue All this time, she was standing there She never took her eyes off me How we up to give the woman access to your villa? This was when the weakness only a clean on your pillar You better watch your pop before she turn into a killer You should put the situation, but you caught the pain out Be a cool player, you can know how to play If she say a night, honey beans I say a day Never admit to her, heard me she say And if she came out, you know tell I'm leaving olduğu mnie Honey came in and she called me red-handed Aya' vex que perreando Mi mujer me to be llamando, pero yo no contuse Uba, besé, porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué. Uba. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Uba. Yo estaba en la disco perreando. Uba. Yo estaba en la disco perreando. De la prima en que me miraba, podía notar que ella tenía la que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ de la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que… Yo tengo un problema de alcohol. Yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Déjame buscar mujer. Pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé. Fue. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Uh, a beso. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Fallé. Yo estaba bailadico perreando. Y con ella me re. Oh, 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 oh. Yo estaba bailadico perreando. Oh, oh, oh. Yo estaba bailadico perreando. Eh, eh, eh. Yo estaba bailadico perreando. Uh, oh, oh, oh. Yo estaba bailadico. Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste. En ti que se me va a ganar, puede ser que en ti lo gase. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regresé por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Se culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a social ya llegó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la vida. Un día me enredé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé qué rico la pasé. Llego a la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce. Y bien la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana. Diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví. Sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe. Y yo que no me dejó volver. Y yo no me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena. Hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te voy yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te voy yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Uy. Supo que ella estaba contigo peleando. Y de ella me olvidé. Dios mío perdóname. No sé por qué yo le fallé. Uy. Yo estaba en la disco peleando. Y con ella me robé. Uy. Uy. Yo estaba en la disco peleando. Uy. Yo estaba en la disco peleando. 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 PURRP. 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 tú eres atrevida. Hablaste mucho. Pero no tienes salida. Ahora demuestrame. Que tira, que tira, que tira, que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como soltada a la cinturita, si la ve aquí no andamos en sentimientos, mami lo que quieres es fuego. Módelame ese pantalón caliente, lo que quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente, todo el mal conmigo te lleva a la hora. Paine lleno cuando lo suena, soy de lo malo también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser Sigue con ese paso, te gana el caso, muévelo, dígala Dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, cómo soltar la cinturita Si la ve, aquí no andame el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Te duermes conmigo, te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como yo me bema y me gusta como vacila Vale a lobo, te vigila, pero te andas con gozillas Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, dame más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, 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 que tiene Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un liper. Que tú eres callejera, street fighter. Aló. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. No tenés que repetir porque a todita le dao. A todas las puertas huye, pomale candao. Vete, party, no se acaba hasta que el cielo esté vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamo' a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú ten pelota. Y nos tiramo' un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party. Que se llama el upsell party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Party, party después del party. Que se llama el upsell party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo' Cristina, 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 Cristina. Me llamo' Cristina, 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 Cristina. Juana, Mari, María Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina Un malo pulmón y pa' la mente medicinal Bien, bien buena y de una nota asesina Suave, suave, se activa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No queda en el de tuño, te activa Ganka, eh, ganka, eh Suave, suave, se activa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No queda en el de tuño, te activa Ganka, eh, ganka, eh Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Me grata la noche, como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Yo de Puerto Rico y me dice mera, mera Y la yo pago, guardo tu cartera For real, ma de I, Medellín, eh Que no es dulce y que tenga que pedir, eh Te seguí, me cambié, te cari, eh María, un asesino, vení for real Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Me grata la noche, como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Yo de Puerto Rico y me dice mera, mera Y la yo pago, guardo tu cartera For real, ma de I, Medellín, eh Que no es dulce y que tenga que pedir, eh Te seguí, me cambié, te cari, eh María, un asesino, vení for real Ma de I, Medellín, eh Que no es dulce y que tenga que pedir, eh Te seguí, me cambié, te cari, eh María, un asesino, vení a cualquier maya le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad y solo sabe el banco For real, ma de I, Medellín, eh Que no es dulce y que tenga que pedir, eh María, un asesino, venia Madre, Medellín Y el otro niño de Medellín Se cae, rompiendo Te va bien Colores Te va bien El día y de noche me llama Que le quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora el día y de noche reclama Y eso es lo que dice ¡Woo! ¡Full in from the thing and call chicks It's for kids and we don't play game! J business, hey me girl Tiny funny jack Hear what me saying Volvin, tell them again Buscar un mascaradí que fue Ya me tiene cuenta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Buscar un mascaradí que fue Ya me tiene cuenta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Ya me sent fire to the thing When me gi a one time She lovin' it so much She a bit fans feed all Ay, dem a meet and me gi a two time That's how when me start See the girl a get twice Treats and me gi a the wicked, that's why She lovin' that style And she love the profiles Four time, me give her that grind Se vuelve me low callos in her mind Fuego Say the girl a ball fuego Anytime she want me to set it on fuego Say the girl a ball fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Let go Que quiere de nuevo en mi cama Fominame Ya lo sabe No fue suficiente una vez Gana Ahora de día y de noche reclama Come on Busca la mascaradil que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamo' hasta diez Busca la mascaradil que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamo' hasta diez Me dijeron que te acabas de dejar Que el mujer te engañó Que ella no crece en el amor Tienta suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro chapamá No Que yo también quiero ver Vacilar Traiga todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, hasta abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Ella anda así y vive en la oda No está lista pa' un tránsito blanco en la roda Puede perrear con uno como se lo vea toda Batea pa' 500 siempre vota en la oda Poco más te va a ver que cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Para darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandoneo No me gustan como tú La que no creen en el cateo Sentimiento en el 14 de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder Vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso nos ha cero 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 Toda la rumba y haciendovordan Con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Toda la rumba y haciendo Started soltera Con sus amigas revuelta Papá la victoriana, que le lleve puerto Que levante la mano Pa' el que no fué enique El jeo es medio soso y ella quiere pique No es interesado, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo vi pensimota Baby está buenota Ese chichito ni se nota Parece un noche en el perreo, no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi cronche hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila ma' que yo no te de gasto Nada de trago y nada de retrato Pero si estás cerca yo te hidrato Bailando tenés un talento inacto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romperlo y cuarto más barato Porque si toca, toca Ya hay que darle la caliente Y sé que recetarle A casa hoy se llega tarde Que Dios me cuide pero no me guarde Bien, 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 bellas cosas Bien, 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 bellas cosas Bien, 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 bellacoso Llegaron los callos tardidos A darle de comer a las que no han comido con un flow fluido Traemos doble carne con queso, papita y refresco incluido Hoy la cogemos fea Hasta que se entacen por la peleta el sudor me chorrea Me estoy portando mal, pa' que me dejo en la correa Hoy te enseño como se perrea Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Besita Besita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el castigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien, y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien, y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer, y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato, y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía, yo no comparto Y siempre tenemos todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato, y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto, y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta, cuánto me cuesta verla otra vez Tú eres mi dual, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la trabajo ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la mire, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos de pepe Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso, su movimiento me quiero indeciso Llega la noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparte encima de mí Sin mirada dice que la maltrata Que la dé, 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 que la dé Mami, yo no tengo compromiso, vamos a revolcarnos por el piso. Yo quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo. Ma, si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar. Estoy siguiendo tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, no me estoy rindiendo. Mami estoy sintiendo tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, no me estoy rindiendo. Y yo se la trae. Que le de, que le de sexo salvaje . Que le de, que le de, que le de Kele Dí, que le de, que le de. Ya no me he olvidado de ti, que lo hicimos aquella noche Fue mentira, diré que yo te amaba Va a sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo Y tú sabes que conmigo tú te vas, y tú que no te haces sorreír Cabecita o yo cuando tú te vas, pero tú y mi que a mí me encanta botellín Si te habita ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te haces venir Me visitas hoy yo cuando tú te vas, pero tú y mi que a mí me encanta botellín Te ríe a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste, triste Yo no sé por qué tú te envolviste Te enamoras tú y le pones estas chistes, justo no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste A ti yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo se está acabando Si no, pa' entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte tú en las cuatro moneduro Tú eres mi diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú me moja cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te va, tú estás errónea Eh, 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 eh Diabólica Se viste toda en el blogótica Uh, 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 uh Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo colerina Y tus nalgas son mi heroína Uh, 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 uh Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya no te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te hice de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiero romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, eh Soy adicto, no te debo en visto No es mito rica cuando te despisto Como suaja yo, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo nuestro amanecer Y en todas las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo nuestro amanecer Y en todas las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Eh, eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, eh Uh, 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 uh Siempre te llamo de madrugá' Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y en fin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a muerder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Yo sé que me prefieres Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Y que te pongo caliente Mándole da Recuerdo la tembraera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Maldita que confía en las mujeres No sé que tienes Mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez Que te conviene Pero voy a saber Lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala Mala que tú eres Pa' capello negro Bien ricota que tú hueles Dicen que quiere verme Pero sé por dónde vienes Si me ves como otra Rapito le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros Me lo tienes que jugar Lo veo en tu cara Tú lo que quieres jugar Te comes la comida Si la quieres calentar Yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo Y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos No tenemos que escapar Si no coges mami, esto se va a volver viral Yeah Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Se me dice acá Incre Yiq替 iechip chav Osuna Por leyenda Es por ti, es por mí, es por ti, es por mí Es por ti, es por mí, es por ti, es por mí Es conf velocidad Es por ti, es por mí, es por ti, es por mí Yo por ti, por mí, yo por ti, por mí, yo por ti, por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Roselia Tiene el poder que a mi mente le envía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía No es que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No es por ti, pon mi, por ti, pon mi, por ti, pon mi Por ti, por mí, por ti, mira, por ti, por mí ¡Que no pongan los oyentes! Por ti, por mí, por ti, ven-me Por ti, por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que hasta la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l Caragua a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presiento yo Puesta pa'l perreo igual que yo Guayao con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué Pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Les gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Les gusta el coquechán con el pelo suelto Ella rompe la disquí y tiene to' los evos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella es mi partushi con un poco de weed Me baila encima al popo con el ritmo del beat Y que no pare GZ Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared y la aprieto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Y esto se puso bueno y nada Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Me la trae baby, tú si quieres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero, así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Bésame na' cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es que hay ahorita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar No sé que tú te pases tremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' qué me tiré la buena No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' qué me tiré la buena Y siempre me quedé Con las ganas de hacer parte y subirte Eh, la falta que irte por este, yo soy hice Eh, de tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ven Ven, ya que huele a la pared, siempre café Ven conmigo hasta te ves, quiero saber Si te mueves como velas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso va apagao Igual sigo confiao que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tienes la buena Desde que estábamos en la high Escribes mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parezco como un calote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo o andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta baby el a ti te descuida Yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pague a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ya te pongo disciplina, ya Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todo se lo cambie Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y una me besé y al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Que entra en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ey yo chinky la mame Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Cómo le puedo hacer pa' convencer Ya solas quiero tenerte Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo saber Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' ca' Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Y te vi tan simpática Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Oh, las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, yo, yo Yo, yo, yo Llega el proceso De tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue jugándome Yo te voy a dar Puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte A solas quiero tenerte, yeah ¿Quién tú eres si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Oh, yeah Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ya estas prendas Yo te lo creo Tú baja, tú baja Y yo te vaqueo Cuando suena el dambo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota encendía, yeah Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Y cuando suena el demo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota encendía, yeah, yeah Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Ella se arrebata Bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya y enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo, yeah Hay que empezar fumefumeteo Yeah Dardeo Saciar tus deseos Y cuando suena el demo Ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el demo Que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Uh, 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 uh Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el demo Más pegame rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más Team Cuando suena el demo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota encendía Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Cuando suena el demo Oh, 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 oh Ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la nota encendía, yeah Baila hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Se apagó el feeling y ya no quedó más Y tú sigues, prende y llama Se acabó el fail y tú me pides más Y la otra mordía en la oscuridad En tus ojos veo que no eres de vida Y cuando suena el tambor hasta abajo tú le das Tú le das, tú le das Y en el viaje te vas Ella enrola y yo prendo el rol Se le apagó, se quitó todo Dijo que sintió el calor Fue que apriete y está sintiendo la presión Que no le baje que pusieron su canción C-O-L-A Pa' comérmele la C-O-L-A Prendí otro para ver si se me da Y me tiran las malas las de su sociedad Te vi el escote y medio contigo Está rayado bajo del ombligo Conmigo se arrebata La llevo pa' mi casa y serenata Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción y tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el dembow, wow, 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 wow Ella prende otro blow, wow, 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 wow Con la nota encendida, ya Baila hasta el otro día, ya, ya, ya Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Oh, 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 oh Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas, vuela, el karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor que muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Yo creo en el amor pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llego un fuerte del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Hola Quiero saber tu nombre y quizá Tal vez Algo podríamos tener No sé si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer tú Te dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante pegamos al volante Besándome y ella me dice Que quiere que le ponga reggaetón de A.T. Triple X Cuando arriba la PP Te tiene pensando cómo te aceptas Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquita y le gusta por letras Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más baby por eso Soy un bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendía Tu cuerpo no se me va Lo que estarle empañado por la humedad Y los condones en la gaveta por si se da Si se da hasta Tú eres adicta el perreo Pero más a bellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo barretica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parce, tiene que moverse Pues hay que a pasear la yerba ni la merced Bebé, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacías bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú está prendía Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacías Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y yo te saca tamo y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes baby que pedir permiso Tú solo caile de aquí y guártala hasta tarde Te tengo ganas baby llégale y no tarde No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta entonces más que Dios te guarde Tú me llamas cuando te dan ganas Escapastele al pana y quedaste hasta mañana Yo tengo el favor solo mandame la ubi Soy tu amante se llama la movie Donde mi papel es hombre hacer Todo lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo si te hago sentir mujer De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando No, tú lo sabes No, no, no eres Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entra los moh y una o si codo Me dejaste loco con ganas de desvestirte Si te cojo ganas no voy a irte Poniendo al Whatsapp a ver si me leíste Dime qué puñeca fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Tú me tienes muerto Y en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo de nudo hasta encima de mí Y me mata que tú siempre me tratas así Te haces la difícil Tan buena pero tan así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me va a ponchar Yo siempre te pienso lambiéndote Estrujándote toda, mordiéndote Un secreto de victoria a tu ropa interior Y adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos llevamos vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a ganar Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Ey, baby como tú me lo haces ninguna Yo quiero mozarte como el pasto que te fuma Me da gente y provoca una laguna Móntate con lo luna Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda Amaneció muy feliz Hoy no asistió a la clase de llorar por ti Y pasó la prueba de estar sin ti Su canción de la foto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que nos vio testigo mala Ella no es mala, pero hoy se fue conmigo Y así le montó lo que echó a su novio de castigo Se cansó el que le engañara Ella era la buena y la que la maltrataba Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada Y así solito que por un hombre lloraban Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando, girl? Girl Dime qué es lo que estás jugando Si él te está maltratando Si él te está maltratando Y dices que me quieres, mujer Yeah Pero Si él Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y su solución soy yo Yo soy su solución, su tritonita Se pone rojita cuando le digo bonita Yo busco una amiga que la tape Porque soy su ex y su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti, porque no tienes como comprarlo Siempre Siempre dice que no, pero hoy se nos dio Me dice que me quiere, pero tiene novio Y no es que sea mala, pero él le falló Y la traicionó Son como las seis y nada Como siempre ella lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Deja la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestañas, pero tú no la mirabas Se puso uñas y el color no lo observabas Se compró una blusa, pero tú no lo notabas Trato de mejorar, pero na' que le ayudaba Y yo se lo ponía, pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía, pero también la escuchaba Mientras tú le días, era yo quien la sanaba Más que tú le gritabas, pero conmigo gritabas Pal carajo ese que tú me dedica, le te bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera, no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacartaste Póntemela así, yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera, no te trataría así Te dejo solita Desde cuando aún no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando aún no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Pero yo creo que el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora Y ahora Puro y sin disimulo Olvidando la pena la pide Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora Ahora Hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Balearon, sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre y ya no llora No confíe en nadie Nadie Ese baby pa' la calle Calle Ella quiere bailar Ella quiere bailar Y quiere fumar y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca en la lama y rompamos la cama Es que no quiero hablarle el mamón pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale ma' que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío te lo juro Baby Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé no soy grilloso y negro oscuro Que suena el bajo que te quiero ver sudando baby te amanecela Y otra baby que me quiere ver tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien tú también Me importa baby lo que diga quién Yo sé que el a ti no te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Con las dulces tú me dices al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos haciéndolo tú y yo bien ricos Una goza de creepy Contigo la paso happy como hippie Las besitas que me las pones fácil De siempre te moja tú te ves el pieces Baby Te dejé la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3RM que hace en línea daddy Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Ella me escribió después que la guayé Porque mi violina preguntó si ella llegue Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llame por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar toalla voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te ríce Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de allí y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Pregúntalo, niña Preciajeme que hacer línea, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue, en que rico fue, en que rico ¿Qué pasó, güey? Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé Pero por el cuello te besé, en el miedo te quité Y cuando terminamos, y que rico fue Que rico te lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mames Después de hacerlo Pregúntale a la niña Pensadme que hacer niña estaré ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Suena mi canción y me pongo bien satamala Y quiero darle hasta abajo sin miedo Con mi bandida es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere Rose Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que acá está sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la peli Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana Si y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratón de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, donde están las nenas que se van a tomar Las que bellaquean, las que colabora Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la combita cuy cartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que es mi jumper A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, pontele detrás Y agárrale el pantalón Que se pute esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya de las fiestas nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es pura vacilón Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez De estaciona en su vehículo Que el party no acaba te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale, mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me adueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Puse la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rosé Quiere que la toque, toque, toque Dice que no le falta nada Esta crecía tiene todo lo que soñó No tiene hora de llegar A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo Tato Gucci Ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipa Y pa' los monchi y suchi Me salió media bicha la tipa Pero lo merita Así que está to' Gucci Como el father yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media Gucci Así que si Patrizon se activa Más nace herida ¿Cómo va a tu amiga que le llegue? Bailándome en la pista que modele Ahora vamos que la música nos lleve Brille y que el bajo suene Baila hasta que salga el sol 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 Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa, quiere bailar, nunca me pone excusa, sabe provocar y más se encuentra la musa, rusa, chilena, caliente la nena, le mete sin vena, moja como sirena, le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retombar la baby es lo que lo suena, amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que prendo no lo apago, sabe como es que nos atabregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos, y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, baby, que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, yeah, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, yeah, baila hasta que salga el sol, 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 Hay que hacer un par de cositas que está como que bonita mojadita, pero está como dinamita, ¿quién? Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor, con la pista hace calor. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor, con la pista hace calor. Ella está solita y yo ando solo, ella dice que sabe quién soy pero no la conozco. Hoy se puso bonita pa' que yo la viera, y me dice que si la recuerda hacemos lo que quiera. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Ey, 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 ey. Qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces vine y taca solo para verme. Me tiene ganas así de lejos se ve. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, ey. Me tiene ganas así de lejos se ve. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, ey. Ey, qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas tú eres la más buena. Ey, qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Algo tomé esa noche que daño mi mente. Quedé loco inconsciente. No significa que porque no te recuerde. No me alegra volver a verte. Yo soy curioso y eso tú lo sabes. Hoy estoy puesto para hacer maldad. Tu nombre yo no lo recuerdo. Pero esa noche me lo aprendo. Acércate, acércate un poco más. Que así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más. Y así de lejos no logramos na'. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Ey, 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 ey. Ey, qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Tu nombre no pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De toda la chingita tú eres la más fuerte. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. Ey. No te preocupes por nosotros dos. Nuestra historia ya está muerta. Ey. Espero que seas feliz y que te diviertas. Espero que seas feliz y que te diviertas. Pero pa' que no vuelvas. No, 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 no. Pa' tú. Eh, 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 eh. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. Eh. No te preocupes por nosotros dos. Nuestra historia ya está muerta. Espero que seas feliz y que te diviertas. Pero pa' que no vuelvas. No, 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 no. Ey. Dime qué esperas. Baby, te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por fuera. Y ya no siento nada cuando te encueras. Dame, dame banda. Eh. En mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó por ti y ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos. Dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team. Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín. Ya no hay más que este alumno y nos trae en satín. Sigue lo que te verde. Eh. Que tiene la culpa lo que te muerde. Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes. Y piensa en todo lo que te pierdes. Pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste. Eh. Tú nunca me quisiste. Eh. No sé por qué me hiciste. Eh. No sé por qué me hiciste. Eh. Pero ella está muerta. Espero. Que seas feliz. Y que te diviertas. No. Pero pa' que no vuelva no, 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 no. De la madrugada y no pareces en fiesta Pa' que sigues textiándole si no te contesta Ni pienses que después de esta vuelva y aparezca Si ya sabes que fuiste infiel, de tu culo perdí el poder Sé que no quieres más la fama, tranqui, nadie sabrá Ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba Puesta pa' mí porque ya no conectaban Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él, pasabas la noche Y yo te daba todo el día Prendíamos bastante haciendo frequería Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida Ay, vela, con la novela Se te olvidó cuando te recogía en la escuela A esa vaina no le tiro más canela Yo sigo en el party gastando la suela Es que conmigo tú te ves mejor No importa si Sara voy con Cristian Dior Me metí como intruso pa' tu habitación Que no me saque el que a mí me saca el sol Bebé, inquieta, conmigo tú rompiste la dieta Lo muestra y no lo pones en venta El pana nunca vio el potencial Yo sí pillé la vuelta Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él, pasabas la noche Y yo te daba todo el día Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con él, pasabas la noche Y yo te daba todo el día Prendíamos bastante haciendo frequería Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro porque si no la retro se me embachan De noche te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quiere volver Nah con lo que quieres Nah con lo que quiere joder Uh Pero no se va a poder Right me vas a ver con otro y te vas a morder Y ahora quiere volver Nah con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otro y te vas a morder Que pretendas tú llamándome hasta ahora Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes que sé muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah I'll be on your jumps Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como Duladona es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos sean amados Tú vives con otros Sabes que no soy alguien interesante Solo un cobarde, man Quiso bastante Para este día poderse acercar, mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine de mí no te escapas Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como Duladona es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos sean amados Donde estos fugitivos sean amados Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como Duladona es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos sean amados Como Adán y Eva 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 Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote este lugar Y por más que lo intentes Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo Por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que mi sueño Voy a volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Te pareces a la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yeah, yeah, yeah Las cosas que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ay, eh, eh Oh 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 Yeah, eh Brandineta Low Club Manuel Turizo No sales de mi mente, sigo aquí impaciente Todos tus recuerdos, alargan mis noches Hoy saldré a robarte Me llamas que te espero afuera Y no te preocupes por él Será una nube pasajera Dile la verdad, dile que soy yo Que aún te llamo y aún respondes Que ya quiero verte Hoy saldré a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Dile la verdad, dile que soy yo Que aún te llamo y aún respondes Que ya quiero verte Hoy saldré a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Imagínate haciendo todo lo que hacíamos El mismo feeling que cuando nos conocíamos Mami imagínate tú todo lo que haríamos Nos entrenaríamos, todo te comería Dile la verdad, hablaré claro ma Total, tú no lo quieres pa' na' Yo sigo esperando a que tú vuelvas Porque mete la bella pa' buscarte y ya Prepárate, dile esa noche Que tú vas con tu amiga de Rose Al rato tú te encuentras conmigo Desataremos todo lo prohibido Dile que te estás decidida Que esta noche tú vas a romper la avenida Si no estás dura, tú estás dura Demasiado chula ma' Tú sabes que conmigo pasa la segura Dile la verdad, dile que soy yo Que aún te llamo y aún respondes Que ya quiero verte Hoy salí a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Dile la verdad, dile que soy yo Que aún te llamo y aún respondes Que ya quiero verte Hoy salí a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Ella no quiere dulce, ni prata, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limosina, ni mansión Pesarte que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora de dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora de dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Yo no puedo pagarle champaña, bucana, ni mochandón Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Esa nena está dura Mírala como se venea Me tiene loco You know, wey, ya que algún flow va, eh Y tu figura Me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando Dembo así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé Eh, pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé Eh, pa' que lo muevan, bebé Uh, pa' que lo muevan Pa' que comience el verano Ay, rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos A él ya te prendemos Y lo navegamos Pa' punta cana nos escapamos Y él traje baño Poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y él traje baño Poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Cuando toca, toca Fijo la loca y se le echó la boca Así que báilame, soca Y perreo, perreo, y perreo Listo a miga en el janguejo Marihuana y fumateo En laico y lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo En laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh Move la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Move la cintura, dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí This, this the rhythm, 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 rhythm This, this the rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A nuestra vida volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We bout to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A nuestra vida volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We bout to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si esto es pero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo y cego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemo' Oh, no A dos a vias volvemo' Dude sabe cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego You're about to spin a dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Rico Yeah, oasis Let go, let go Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Y me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Mueve la cadera Cha cha Mueve la cadera Cha 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 Mueve la cadera Cha cha Mueve la cadera Cha 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 Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó el avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacco Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Poco ojelo, batón, te quito con darle un botón ratón Sarte de la vía, traicionate por dinero Yo te presenté la con un y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasaste en matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto en la maleta y los bultos andamos ruletas en una camioneta recogimos la vaina que llego la avioneta coronao, 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 se los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!